Bueno, y no hace falta ser más que idiota para seguir apoyando a Podemos. A ver, yo vengo de progresista. Sí, sí, yo he sido progre, he sido rojo, he sido comunista, he sido republicano, mi abuelo era republicano y casi le matan a la guerra civil española. Ahora soy facha, ya, lo siento, he cambiado de... ¿Por qué? ¿Por qué he cambiado? Pues porque estoy viendo lo que es Sánchez, porque es lo que pasa con Pablo Iglesias y lo que está pasando con España y Podemos. Va a hundir España. Quien no lo quiera ver es que es ciego. Los muertos del COVID están ahí, contadlos. El Instituto Nacional de Estadística, Instituto Nacional de Estadística del Estado, el Registro Civil, la Asociación de Funerarias, todo el mundo dice que son 57.000 muertos. Te dice Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que son treinta y tantos mil y la gente, como idiota, se lo cree. Como se ha creído que ahí, pobrecito, el gobierno de España no podía bajar el IVA de las mascarillas. Esta polémica, o si os acordáis, saltó la pasada semana, y bueno, los neutral y demás, ya intentaban desmentirla diciendo que era un fake news. ¿Cuándo saltó la polémica? Pues os lo leo, porque tengo aquí todos los datos. La polémica saltó a la luz después de que un tuitero tuviera la genial idea de subir la imagen, el ticket. Famoso aquello que os puse aquí la pasada semana, hace unos días, en otro vídeo. ¿Qué cuestan las mascarillas quirúrgicas en Portugal? En Portugal, 20 mascarillas... 17,40. Sí, sí, lo que veis aquí, 6%. Este es el ticket original, luego Televisión Española, como no, lo desmitió, pero mirad Telecinco lo que dice. Es que es de vergüenza. En Portugal valían 1,74 euros. En España, 19,2. O sea, en España estábamos pagando a 0,96, mientras en Portugal... A 8 centimos. ¿Qué ha legado el gobierno de España? La ministra esta andaluza, con el acento que no se la entiende, que parece tonta y que nos debe creer a todos por tontos, que esto era cosa de la Unión Europea, que no se podía bajar el IVA. Y los... Y el aplaudo en con las orejas, toda la gente gilipollas, seguidor y votante de... Podemos o del PSOE. Mira, esta es la mentirosa. Y aquí, su mentira. Es que, ¿cómo te puedes creer? Vamos a ver. Yo voté a Podemos, que sí, que ya sé que no me lo crees. Yo voté a Podemos dos veces. ¿Y por qué voté a Podemos? Porque creí que era el pobre hombre del piso de Vallecas, que estaba al lado del obrero. El que criticaba a la casta, joder, que criticaba a la casta, que criticaba al ser rico, y va a enchufar a la mujer y cobra 6.000 euros al mes, él y 6.000 euros al mes la mujer. Joder, que si tanto le odia la riqueza, que renuncia a su suelo, que se ponga 1.100 euros al mes, 1.200 euros al mes, como todo puto hijo de vecino, coño. Que en España, la mayor parte de la gente cobra... Y quien cobra, ¿eh? Que no todo el mundo cobra 1.200 euros. Hay gente que cobra 900 y pico euros. Bueno, pues, os leo. Portugal aplica el 6% de IVA. Francia, 5,5% de IVA. Alemania, 5% de IVA. En Bélgica, Holanda, Italia, 0% de IVA. Cero. España, el 21%. El gobierno, además, daros cuenta, somos el único país del mundo, el único país de Europa, que ha obligado a usar la mascarilla desde este verano. Ahora, por medio de esa unidad y tal, se está aplicando esto en algunos otros países, sobre todo ciudades como París. Bueno, si no puedes mantener incluso toallas, si no puedes mantener la distancia social de los dos metros, ¿no? En España viene Pedro Sánchez y se de todas las competencias en las comunidades autónomas y todas las comunidades autónomas de repente imponen, obligan al uso de mascarillas. En sitios vacíos, en calles desiertas, en donde no hay nadie. Coño, el negocio de las mascarillas. El gobierno, este que dijo que iba a intervenir el precio de las mascarillas para que no se enriquecesen las empresas, 0,96, ¿os acordáis que lo puso? Por cierto, me he enterado que esta semana Mercadona bajó a 0,30. Que les está vendiendo a 0,30 céntimos. Bueno, pues, el gobierno, que dijo que iba a intervenir, ha estado cobrándote el 21% de IVA. Y sale esta andaluza folclórica diciendo que no, que la Unión Europea tal, que prohíbe. Coño. Inglaterra, bueno, Inglaterra no. Francia, ¿de dónde ves? ¿De la Unión Europea o de Estados Unidos de América? ¿Portugal? ¿Qué? Con 6,6% de IVA está. ¿En la Unión Europea o en África? ¿Italia? ¿Bélgica? A ver, por favor, no nos toméis por tontos, bajad el puto IVA de las mascarillas. Y es más, gobierno de España, si eran obligatorias, gratis. Si tú pones algo obligatorio por ley, no puedes obligar a una pensionista, a una señora viuda que está cobrando 400 euros al mes, a gastarse 100 euros al mes en mascarillas. Las paga Pedro Sánchez, que se lo quita del sueldo él, la Montero o el Pablo Iglesias. O que bajen el IVA de una puta vez para que se vendan en España a 0,06 céntimos en mascarilla, como se venden en Portugal o en otros sitios de Europa. Muy buenos días. Ah, y por cierto, si quieres ver el vídeo que he hecho hoy mismo, sí, 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 sobre Vox, sobre la moción de censura, suscribíos por aquí, a mi otro canal. Tenéis aquí el enlace del otro vídeo. Solo pinchar y os remite al otro canal y podréis ver el vídeo. ¡Hasta luego! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.